Tiene tablas, tiene tablas, y mi madre, vale, o sea, no. Que me dieron ese espacio, y siempre me han apoyado, o sea, tengo esa suerte. Cuando yo soñaba mi mundo al revés. Esto me suena, esto me quiere sonar. Amazon, para los amantes de los animales, descárgate la app. ¿Podemos empezar ya? Sí, claro. Es que no nos dejas, estás todo el rato hablando. Hombre, es que he venido para eso. Ah, bueno, también es verdad. ¡Bienvenidos al episodio 113 de Cratanautas! Tiene prima, agárramela que me crece. Oye, coincide con mi día del cumpleaños. ¿También? ¿Oye, es tu cumpleaños? El 13. El 13. Te digo, 113 también podría ser el 11, ¿no? También, también. Que hoy es 11. Hoy es el cumpleaños de mi hermano. ¡Felicidades! Bueno, esto es como una semana, ¿no? Una semana que viene, pero le hará muchísima ilusión una semana después, ¿no? Vale, felicidades. Besos y abrazos. ¡Otro Aries! Es verdad. Buena gente. Sí, guay, sí. Volan un montón los Aries. Jackie, Jackie, también ha sido tu cumple, ¿no? Sí, ayer. Está ahí el pobrecito. Jackie, ven. Ven, ven, ven. Sube. Ven, sube, sube. Sube. ¡Ay, qué pelo tiene! ¡Hola! ¡Hola! Sube ya, sube directamente. ¡Ay, por favor! ¿Ha saludado a nuestra invitada? Sí. ¿Sí? ¿De quién fue el cumple ayer? ¿De quién fue el cumple? Habla. Diablo. Él dice que solo hablas y le pagan. Sí, efectivamente. Sí, ¿no? De hecho, de cachorro pensábamos que no podía ladrar. Ladrar, sí, ¿verdad? ¿Por qué no ladraba? Nada. Porque no había manera de que ladrase. Le tuve que hacer ladrar a posta. ¿Pero por qué queréis que ladre un perro? No, hombre, por ver que tiene voz. Y voto. Vale, gracias. Vale, os he visto ahí un poco con retardo, pero bien. Pero he de decir a nuestro favor que no nos hemos ni mirado. O sea, lo hemos sentido. Lo hemos sentido y ha sido como... Es ahora. Connecting people. Oye, a ti te da... Dale, dale. ¿A ti te da apuro hablar de tu fecha de nacimiento? Por eso de que... No, lo que hablábamos con Leoní. Que decía, no digas el año. Que luego calculan la edad. Bueno. Yo eso decía... No, no quiero que sepan mi edad tal hasta que descubrí que tenía Wikipedia. No sé quién hizo Wikipedia y dije... Yo, la hice yo. La hiciste tú, hijo de t***. Digo... Pues... Y ya dije, vale, pues ya está. Ya me han descubierto. Ya me da igual. Sí. O sea, que tienes una... Tienes un artículo de Wikipedia para ti sola. Sí. Acuérdate de que Nene también tenía y no lo sabía. Es verdad. Es que yo no sé quién hace eso. A ver, por favor. ¿Se puede pronunciar la persona? Las personas, claro. O las personas que se dedican a hacer... Coño, ¿tendré yo una entrada? ¿Wikipedias? Por lo menos podéis mandar un WhatsApp, un mensaje o algo. Oye, te hemos hecho un espacio en Wikipedia. Entonces yo lo puedo agradecer de alguna manera, ¿no? Claro, hombre. Pronunciaos. Sí. No, mira, te lo digo. Porque, porque... Como he estudiado a ver qué sucesos pasaron en aquel año... Vale. Lo decimos. Por favor. En el 87. Sí. ¡Di que sí! ¡El mejor año! Es una añada buenísima. Mira qué piel tenemos, cariño, ¿eh? Estamos fenomenal. Estoy solo. Hoy estoy solo. Para comernos. Estamos para comernos. Entre que nacieron el mismo año. Sí. Y que no les gusta el ASMR. ¡Hurra! ¡Hurra! Mira, pues pasaron cosas muy chulas. Entre otras, ¿vale? Pasaron muchas, pero... Yo solo sé una. A ver. Ahora va si me la quitas. Es el cumpleaños de Al Escribille. No, ese no lo sabía. Yo es lo único que sé y que se me quedó. Pero del 4 de marzo del 87. O sea, el 4 de marzo del 87. Del 87. No porque eres mayor que yo. Sí, claro. El 4 de marzo, sí. El 4 de marzo. Escribille. Pues mira. ¿Qué pasó? Cosas que pasaron en el 87. Parece ser. Se comenta. Pero esto me parece muy fuerte. Que lo hayas sacado para el episodio de Marian. Pero porque se me ha ocurrido. Y para mi episodio no lo sacase. Claro que sí. Pegaros. Pegaros. Abre el cajón de la mierda. ¡Vamos, ese momento! Primero, no hubo tiempo. Y segundo, no se me ocurrió. Primero, no miraron absolutamente nada. Y segundo, pasaron completamente de mirar nada. ¡Qué fuerza! ¿Pero qué voy a mirar si yo te conozco ya? ¿Qué es eso un bicho ahí? Ya, ya. Pero para tu programa yo también te conocía y te hice sorpresas y cosas. Dilo, tata. Dilo. ¡Uh, sorpresas! Ha dicho sorpresas. Me parece muy mal, ¿eh? Me parece muy mal. O sea... Vale, vale. Pero... Luego te paso factura. ¿Qué os he dicho? Discutid. Pero no lo dejéis nunca. El mercado está fatal. 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 Venga, cosas que pasaron en el 87, ¿vale? Venga. Nací yo. 3 de enero. Es que claro, si me dejas terminar... Vale. Bueno, déjame empezar primero. Porque si no, no termino. 3 de enero. Aretha Franklin se convierte en la primera mujer que entra en el Salón de la Fama del Rock. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Cómo dato! Sí. ¡Chachi! ¡Dato es chachi! 3 de febrero se presenta oficialmente ante el público la Academia de la Cinematografía Española. Eso nos gusta mucho. ¿Has visto cómo te iba a gustar esa? Sí. A ver, pienso... Bueno, he visto, he leído por ahí que se creó un año antes. Pero yo no sé si a lo mejor se presentó un año después. Oficialmente. No nos gusta. Pero bueno, por ahí por ahí. Pero es un dato, chachi. 3 de marzo. ¡Premio en el... ¡San Fermín! Premio en el Festival de Cine de Berlín para el Año de las Luces del Español Fernando Trueba. Ahí está. ¡Uy! ¡Camin! ¡Eh! ¡Esta os va a molar! 19 de abril se emite por primera vez en Estados Unidos la serie de animación... Los Simpsons. ¿En serio? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Qué armónico más bonito! Más tarde en España. ¿Vale? Sí, pero bueno, sí... ¿Qué más, qué más, qué más? 17 de julio. 17 de julio. Se estrena la aclamada película de culto Robocop en los Estados Unidos. Eh... Ah, 31... Esto más bien ha sido por él, ¿no? Esto lo hemos hecho para apoyarle. Pero venga, una para... Venga, dale, dale. Venga, Robocop. 31 de agosto. Michael Jackson... Michael Jackson lanza su séptimo disco, Bad, que lo convierte en el primer y único artista en tener cinco singles en el número uno de la lista Billboard. Voy a decir algo que va a crear mucho hate. Venga, dilo, dilo. Dilo, dilo. No me gusta Michael Jackson. ¡Oh! Qué fuerte me parece. A ver... Marian, qué fuerte me parece. Como artista, le admiro. Pero hay algo que digo... Hay algo que te hace... Sí. Que le hace ASMR. Sí. Pero ASMR en plan... Venga, vamos a por la última. 17 de diciembre se lanza el videojuego Mega Man. Creado por Capcom. Para la consola, NES. Que esto para los frikis, 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 les molará mazo. Por ellos. Y el último es... Ser frikis siempre es bien. Y el último es... Que nacéis vosotras. ¡Bien! Así que, bueno, pues... Hoy en la casa de creatanautas tenemos a la grandísima... ¡Mariana Navoletes! ¿Te ha gustado? ¿Has visto, eh? ¿Sabías que habías nacido en el 87? Que habías nacido en el 87, sí. Pero no creo que me ha pasado todo eso. Ah, bueno, vale. Claro, sí. De eso sí. De ahí de contras cosas que no soy consciente, pero de eso sí. Pasaron muchas más, pero... Minucias. Nada. Bueno, cosas crudas. Pero eso no las iba a mencionar. No nos interesa. No nos interesa. La matanza de... No nos interesa. No, 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 no. Y aparecemos nosotras, en plan. Con una flor. Peace, peace, peace. Peace, peace. Esto no importa. Peace, hemos nacido nosotras. Peace. No pasa absolutamente nada. Miembros por todos los lados, pero no pasa nada. No pasa nada. Hemos nacido nosotras. Bueno, que es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Gracias. A tu casita. Muchas gracias por... Esta es tu casa. Muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. ¿Tú te acuerdas de nosotros? ¿En qué sentido? En el buen sentido de la palabra. Debería... O sea... O de la frase. De repente pienso, debería haberos visto en algún lugar... Sí, pero no te ibas a acordar, hombre. No te ibas a acordar. Nosotros sí. No, yo tengo una memoria horrible. Además, después de eso dijimos, esta muchacha tiene que venir. Esta muchacha... Sí, sí, sí. Moder, qué mal me siento en estos momentos, pero por favor... No, 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 no pasa nada, se entiende. Beer Station. Es lo que hay. ¿Vinisteis a Beer Station? Ajá. ¿Cuándo? Es lo que hay. ¡Ah! Iria y Carlos. ¿En serio estabais ahí? ¿Saliste antes? Saliste antes. ¡No! ¡Ostras! ¡Qué mal me fue! ¡Qué mal me fue! ¡Ay, yo me reí mogollón! No, no, fue fatal. Ay, yo me lo pasé muy bien. Me cuesta mucho el público del Beer. No, además es que yo estoy empezando ahora en el stand-up, entonces voy como... Yo lo tiro todo y si se ríen bien y si no, pues nada. No me preocupo mucho. Pero tienes buen maestro. Eso sí, tengo un maestro cojonudo. ¿Quién? Pues Carlos Librado, nene. ¡Nene! ¡Nene! ¿Ha estado aquí? No, no, no. No, no. Ni una ni dos. Nos acordaríamos. Hombre, por supuesto. ¿Has visto alguno, por cierto? ¿Algún episodio? El de... El de... No. Algún nene sí habrá visto. Alguno. Carlos e Iria, que vinieron los dos. Ese es el primero que vi. Y luego algún cachito de uno con Iria sola. Ese también fue muy divertido. Es que soy muy fan de Iria. Es que la quiero muchísimo. Súper majilla. Los dos, los dos. Son unos amores. Sí. Sí, porque Iria también canta. No sé si sabías ese dato. No, no sabía. Bueno, el otro día vi que subió un story que hacía algo en un coro y yo pensando, ¿en qué momento esta mujer canta? Canta, canta. Es que hace de todo. Es como una navaja suiza. De verdad. De hacer de todo. Esa mujer está desaprovechada. Sí. Total, totalmente. Tiene un montón de talent. Bueno, es que voy a hablar muy bien de ella. Vamos a decirlo. Vamos a comunicarlo. Oficialmente. Oficialmente. Aquí en Catanautas. Sí. Sabemos perfectamente que Iria Parada es uno de los tesoros de España menos valorados. Menos valorados. Y más desaprovechados. Sí. Actriz, cómica, dirige una escuela, es profesora, canta. Está buena. Está buenísima, es guapísima, es encantadora. Está loca. Luego decía, yo soy muy gilipollas. Dice, porque soy gilipollas. Es humilde. Sí. Ya está. ¿Encuma le gustan los animales? No, no. Y aparte... Y hay que decir otra cosa a su favor. ¿El qué? Que le caemos nosotros bien. Es buenísima persona. Tiene un corazón grandísimo. Sí. Y tiene mucho talento. La queremos mucho. Sí. Iria, te queremos mucho. Entonces esperemos de verdad que reciba todo el trabajo que se merece. Sí. Sí, 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 sí. Y que esté en el lugar que se merece y que le corresponde. Efectivamente. Claro que sí. Queremos verte recogiendo el goya. Claro que sí. Te queremos. In love, in love. Bueno, cuéntanos. Gata. Porque... Porque tú eres gata, gata. ¿Qué va? ¿Cómo que no? ¿Qué va? ¿No eres gata? ¿Qué va? A ver, además creo que gato es como cinco generaciones de Madrid. Madrileño, ¿no? Además de madrileño como de... ¿Por qué? Bueno, no, no, claro. Es que no sé. Cuatro o cinco. Además tiene que ser como de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. No, que va, mira. Mi padre es segoviano. Ya ahí se corta. Es que ahí... Ah, vale. Ahí se corta. Ahí ya. Ahí ya se corta. O sea, ya mi padre. Mi padre es segoviano. Ya está. Y mi madre es de Villalba, que es un pueblo de la sierra. Entonces para ser gata como que no se considera. Oye, pero no sabía yo eso de las generaciones... Claro, tiene que ser tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, no sé qué. Sí, claro. ¿Y cuánto hay que remontarse para... No lo sé, muchísimos. ...para tener el título? Muchísimo. Cuatro o cinco generaciones. Me cago en la leche. ¿Tú sabías que yo hubiera sido rica? Hablando de Madrid. Y yo más alto. No, no, no. Porque es que mi bisabuelo era una de las personas más ricas de Madrid que tenía parte de la mayoría de Vallecas. ¿En qué momento eso no llegó a ti? Pues porque se lo gastaba en fiestas. Uy, cariño, tenemos... Uy, tenemos muchas cosas en común. Sí, Pip. Y entonces mi bisabuela tenía que... Mi bisabuela Timo tenía que ponerse a limpiar y todo para sacar adelante a sus hijos. Mierdas... Mierdas... Mierdas familiares, me encantan. Eso le pasó a mi abuelo. Su padre hizo eso, se gastó todo... Bueno, esto yo no sé si lo va a ver alguien. Porque se gastó... Yo creo que sí. Se gastó todo el dinero. O sea, mi abuelo y sus hermanas, pues su madre murió. Y era la hija de un terrateniente de Ocaña, creo que era. Entonces, cuando murió la mujer, su marido, o sea, mi bisabuelo, se dedicó a gastarse todo el dinero que tenía y todas las propiedades en fiesta. Dejémoslo así. En fiesta. Y entonces, pues luego mi abuelo y sus hermanas se tuvieron que buscar como pudieron porque les abandonó todas estas cosas que pasaban antes y que afortunadamente ahora no pasan. Pero tú fíjate, si nosotras hubiéramos sido ricas, no sería tan guay como ahora. Ah, yo sí. Yo sí, yo sería muy feliz. Qué maravilla, vamos, no me jorobes. Yo sería súper feliz. Además, creo que no sería tirana. Entonces, sería muy feliz. No sé yo. Sí, sí, sí. Bondadosa. Sí. Es que esto de no heredar... Me encanta decir que sí, bondadosa, decir que sí, súper humilde y decir que sí, súper bondadosa. Yo vengo desde abajo. Yo sí. Con varios miles de millones, pero vengo desde abajo. Claro que sí. Esto de que no heredes la riqueza de un familiar es como echar la primitiva y que no te toque por un número. Una putada, básicamente. Exactamente. Exactamente. Por el último, además. O sea, no me jodas. Y que toque un 4 y tienes un 3. Es como... ¡No! O un 5, ¿no? Dios, por los pelos. Podés haber dejado también un poco, ¿no? Yo qué sé. Digo yo. Gástate el 80%, el 20%. Que le hubiera dado el señor unas cirrosis antes y entonces no se lo gasta todo, ¿no? Y hay un poco de justicia divina. ¿Eso es justicia divina para ti? Eso es justicia divina, sí. Me cago en la hostia. ¡Qué miedo! Yo, mira, yo creo en el karma. Yo creo en el karma, ¿sabéis que creo en el karma? Pero yo no deseo el mal a la gente. Yo solo le deseo que la gente reciba el mal que da. Solo, o sea, lo que das, que te venga de vuelta. Que lo recibas. No necesito menos, necesito más, ni peor, no. Solo lo que das, que te venga de vuelta. Me gusta eso. Claro. Así tú no te creas mal karma. Ah, vale. Porque si no, es que esto yo me entero hace poco. Claro. Si tú deseas el mal a alguien y eso hace que cambies su libre albedrío, entonces tú te creas mal karma. Entonces esto es como en plan como lo de rebota, rebota y en tu culo explota. Básicamente. Así, ti, 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 y ya está pa' ti. Pero, pero, ¿y la coseja de hacer el mal un poquito? Un poquito, me has puteado, ¿no? Pues te voy a putear yo ahora. Y equilibramos la balanza. Buah, es que a mí me han hecho mucho mal a veces. Entonces digo, pfff. ¿Para qué estar cabreado, no? No, digo, ¿por qué voy a desear mal si ya sé...? Porque entonces me voy a recibir más mal. Claro. Sí. El que te generas tú. Claro. Sin dar mierda. Me da mierda, entonces digo, si lo doy, pues voy a recibir el doble. Pues casi que no. No, a lo mejor se neutraliza, ¿sabes? Pues me puteas y te doy un abrazo. ¿Esto es real? No, hay gente que lo hace. ¿En plan dar abrazos para joder? Es que hay gente a la que le jode. Bueno, claro, si depende de un señor que no conozco de nada, me da un abrazo en el metro, pues a lo mejor sí. Pues le digo, acosador, ¿sabes? No, pero imagínate, alguien que intenta picarte, pues a lo mejor insultándote o lo que sea, provocándote, y tú coges y calmadamente le dices... Vaya usted a la mierda. ¿Quieres que te dé un abrazo? Es verdad, eso pasa. Te invito y nos tomamos un café y me cuentas qué es lo que te pasa. Y el otro, ¿sabes? Como que se frustra más porque no está consiguiendo provocarte qué es lo que quiere. Claro, claro. Mola cuando estás en plena discusión con alguien decirle... No, eso no. No, eso jode. Eso jode. Eso jode. Bueno, es el que quieras que eso crezca. Entonces, si quieres que crezca, sí. Depende de la intención que tengas. Claro, claro. Yo sí, últimamente estoy aprendiendo... Yo no sé si eso lo tendrás de apuntes. Yo también soy profe de pilates. No, me lo voy a apuntar. Apúntalo. Profe de pilates. Soy también profesora de pilates. Entonces, cuando me viene una alumna como a... ¡Qué bonito eres! Como a... Como a ponerse por encima de mí o a boicotearme la clase en lugar de cabrearme yo sonrío. Digo, claro. Claro, Pili, lo que tú quieras. Eso pica un montón. ¿Qué quieres esto? Sí. Eso pica. Y no, es que no podemos. No, ya hemos hecho otra cosa. No pasa nada, Mari Carmen. Claro. Digo, ¿qué quieres, Toñi? Yo te lo hago, Toñi. María Antonia. Claro. Muy bien. Pues eso hay gente a la que le jode muchísimo. No, sí, se quedan como un poco error 404. Se bloquean. Sí, sí. No, de hecho, en psicología he leído algo parecido, ¿no? De mirar fijamente a los ojos en silencio. Y la otra persona no sabe controlar esa reacción y se queda bloqueada. Claro, porque piensas que a lo mejor vas a sacar un cuchillo. Haces así. Claro. Un pequeño alfiler envenenado. Una horquilla. Una horquilla. Ya, ya, pero ¿tú sabes por qué lo digo? ¿Por qué? Bueno, ya hablaremos luego. Una horquilla. Asesina, que eres una asesina. Horquilla. Ah. Una horquilla. Vale. Ah, 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 ah. Pero era como, no era una horquilla, ¿cómo lo llaman? Un pasador de pelo o algo así. Eso, eso. Pasador de pelo. Pero era por amor. Ah, vale, entonces vale. Ya por amor. Vale, vale. Entonces está consentido. No ha sonado nada tóxico. Nada. Asesinato por amor. Eran principios de siglo. No sabía lo que era tóxico. Nada. Ni influencer tampoco. Nada. ¿Influencer? El metaverso tampoco yo creo que sabían de eso. No lo sabemos ni nosotros como para saberlo antes. Metaverso. Rodando ahí decías, las criptomonedas, que esto es el futuro. Y dices, ¿qué dices tú? ¿Qué es esto? ¿De dónde vienes? Déjame la horquilla. Bueno, cuéntanos un poquito de ti porque tienes una formación que te cagas. O sea, ¿a qué te dedicas, por cierto? ¿Actualmente? O pasadamente. O pasadamente. A ver, yo estudié arte dramático. Tuve la suerte de entrar en la RESAT, que es como la escuela oficial y demás, todo esto. Entré muy joven, entonces salí muy joven, muy bien formada. Y aparentando poco, pues podía... como que bien me llamaron mucho. También me formé en cámara, en la central de cine, porque en la RESAT te enseñan solo teatro, entonces pues de repente tener otro formato es necesario. Y qué más, bueno, me forman un montón de cosas. Ahora es... bueno, me he formado ahora últimamente en el stand-up comedy con Nene para monólogos. Y estoy también trabajando acento neutro mexicano para probar allí. Lo he visto, lo he visto. Espera. Lo he visto, lo he visto. Espera que me voy a colocar. Por favor, hazme un acento neutro. Uf, hace mucho que no lo practico, ¿eh? Es complicado, ¿no? ¿Quién sale en una princesa Disney? Eh... Uf, es que esto va a ser muy ridículo, ¿eh? Espera que te lo haga yo, espera que te lo haga yo. Por favor, empieza tú, empieza tú y ya yo te sigo. Que no sé ni cómo es el acento neutro. Pues, hazme un mexicano muy... Si tan solo pudiera hacerte ver. Hola, bienvenidos a Creatanautas en otro episodio nuevo. Sería más bien como bienvenidos a Creatanautas en nuevo programa desde Alcalá de Henares con nuestra nueva invitada, María Naragüetes. Casi te doblo, ¿eh? Eh, qué fuerte. Uy. Qué fuerte. ¿Ya me he ido a Creatanautas en otro episodio? No me sale. Es que... Ella ha nacido mexicana casi. No, no, no. Pero es que mola un montón el poder hacerlo y controlarlo. Si alguien mexicano nos está escuchando, nos está viendo, dirá... Esta señora lo está haciendo fatal. Gaby, tápate los oídos, por favor. Mal, no, fatal. Claro. Dirá, esto es fresa, esto es... Que hace mucho que no lo hace. ¿Cómo? Fresa, y el acento fresa es el acento pijo. O sea, como aquí sería una... Uh, es que como te vayas un poquito se te va, ¿no? Que es lo que me ha pasado a mí. Claro, claro, se te va. Y eso tiene sentido. Dicía, ¿pero por qué fresa? Porque cuando hacen el acento fresa que dices, como que todas las terminaciones están arriba y es porque copian fonéticamente el acento americano. Ah. Entonces, claro, tú has estudiado en Estados Unidos, eso te da un estatus. Entonces tú tienes que hablar, pues no sé qué decirte, como todo, como que se sube aquí arriba y entonces eres como no sé qué y tal, eres la más chiquita de no sé cuántos. Y vas como flotando ahí. Claro, estás como pa, pa, pa y estás fonéticamente copiando la musicalidad del acento americano. Por eso se llama fresa y por eso se pijo. Es muy interesante. Ya sabemos una cosa más. Pero es que es flipante las cosas que... A todo esto, o sea, estudias muchísimo para luego que te pase como iria y estar haciendo mil cosas porque no te llaman. Yo tuve una crisis, ¿vale? Una crisis existencial que ya luego hablaremos de esto. Y acabé estudiando neutro y haciendo el stand-up porque decía, tengo que sacar mi creatividad de alguna manera y ser dueña de mi vida. Claro. Y porque muchas veces descubrir el talento o los talentos que tienes ocultos, que a lo mejor no conoces, pues tienes que probar cosas también. Sobre todo quitarte el miedo y probar cosas. Y que hay algo que pasa en todos los sectores, yo desde aquí lo reivindico, que parece que solo puedes trabajar de lo que has estudiado. Y si de repente cambias eso o quieres hacer otras cosas, has perdido tu tiempo, yo qué sé, se asocia a la poca productividad, a que no eres útil, a que no eres valioso. O sea, estamos ahora mismo en un mundo totalmente conectado. Y alguien que hace música también escribe, también dirige, también, yo qué sé, me lo invento. Es ingeniero. Y esa persona es igual de válida. Pero yo creo que ha pasado, porque ha pasado, precisamente ha pasado, lo que ocurría en las ofertas de empleo. Se busca diseñador gráfico que sepa páginas web, programación, código, animación, no sé qué, patatín, patatán. Controlar este tipo de programas, al final nos hemos tenido que volver multidisciplinares. Total. ¿Por qué? Pues por varias cosas, ¿no? A lo mejor o no estamos triunfando en nuestro sector muy reducido y tenemos que abrir abanico. O porque tampoco, o porque nos gustan demasiadas cosas, o porque hay que ampliar oportunidades. O sea, yo creo que ha sido un poco por todo eso, ¿no? Sea por necesidad o por inquietud, creo que se debería validar mucho más esto. Porque en nuestro sector, por ejemplo, si eres actor, es que solo eres actor. Si de repente quieres dirigir, en el momento en el que te ven que estás dirigiendo algo y dicen, ah, no, es que ya no es actriz, ya no la voy a llamar. No, hombre, es que qué pasa. Es que también puedo escribir, puedo dirigir, puedo producir, puedo ahora hacer monólogos, puedo, yo qué sé, dedicarme a hacer punto de cruz, yo qué sé. Te organizas y ya está, ¿no? En los proyectos que van saliendo. Pero puedes hacer todas esas cosas. Puedes hacer todas esas cosas. Mientras tú seas un ser humano creativo, artístico, da igual cómo lo plasmes. Eso es lo que yo quiero reivindicar. Pues lo reivindicamos desde aquí. Lo reivindicamos desde aquí, hombre. Hombre, por favor. Eso que han dicho ellos. Más uno. No, pero eso lo dijo Akiria, dice, vamos a ver, es que una persona, una actriz que sabe escribir y una actriz que sabe dirigir, se convierte en mejor actriz. Totalmente. Entonces, coño, tienes un abanico que puedes poder disfrutar del territorio que a ti te gusta y ese abanico no se centra solamente en ser una actriz dramática, de método, de... No, es que hay un abanico tremendo. Sobre todo porque si te pasa que no te llaman y solo estás apostando a actriz, al tres rojo... A una carta, claro. A una carta, ¿qué pasa? Pues que estamos todos cucús. Estamos fatal, estamos frustrados, estamos fatal. Porque es que normal que nos frustremos si nos hacen creer que solo podemos hacer eso. Claro. Efectivamente. ¿No? Qué bien me cae esta chica. No, pero... Qué bien me cae esta chica, por Dios. De verdad, qué bien, qué bien. Pero aparte yo creo que amplías conocimiento y como decía Sarita, ¿no? Que te vuelves más profesional en varios ámbitos. Aunque tu especialidad sea una en concreta... Te freno. Ah, que ya estamos. Ahora volvemos. Sí, venga, transición. Ya, qué rápido, ¿no? Pues no te vayas que ahora volvemos. Volvemos. Esos. Bienvenidos a la nueva aplicación de MacDog. Para los amantes de los animales, descubre las nuevas secciones a MacDog y a MacCat, en las que podrás buscar y adoptar a nuevo miembro de tu familia. Un apartado para encontrar animales perdidos. Conoce todos los servicios del mundo animal, residencias, protectoras, veterinarios y la nueva sección de cartilla digital donde guardar la documentación de tu mascota de manera certificada. Todo esto y mucho más en a MacDog. Oye, con lo del acento neutro, el doblaje también. O sea, mola, ¿no? Yo es que doblaje no he hecho nunca. Me parece complicadísimo. Bueno, hice un curso para, si en algún momento tenía que doblarme a mí misma, saber más o menos de qué iba la vaina. Y fue rarísimo. Porque además, a nivel interpretación, te enseñan, o por lo menos en general, ahora está cambiando un poquito afortunadamente, pero te enseñan a que los finales acaben, de las frases que tú cuando interpretes, los finales acaben abajo. Sí, arriba, abajo. Sí, que todo quede como bastante planito. Que tanto es, llegas al doblaje y tienes que dibujar con la voz. Que es todo lo contrario. ¡Qué bonito! Sí, claro. Entonces, de repente te escuchas y tú intentas hacer arriba, abajo, colores. Colores con tu voz. Y dices, no tengo ni idea. Es como si fueras a la primera clase de, yo qué sé, de breakdance y no has bailado en tu vida. Y tienes dos pies izquierdos. Es como, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Es muy complicado. Es complicado y hay que valorarlo también. ¿Pero nunca te ha llamado la atención como para probarlo o dedicarte a ello? No, porque hice la prueba en el curso y dije, esto me parece muy difícil. O sea, hay veces que tienes que saber dónde está tu lugar. Ahí no estaba mi lugar. Vale, también está bien. Está muy bien. Claro, para saber que no. Claro. Eso mola. Sí, sí. A lo mejor el día de mañana te digo, pues sí, venga, me apetece. Ahora mismo es como, uf, me parece muy complicado. Muy complicado. O sea, hay gente que tiene talento para ello. También está bien que lo digas porque con todo esto de las redes sociales, que vemos más la parte buena que la dura, la cruda, que no es tan fácil lo del mundo del doblaje. No, no, no. Además es bastante cerrado. Tengo bastantes conocidos que están en el mundo del doblaje y... Es muy difícil entrar. Es muy difícil entrar. Una vez entras, te conocen y te llaman para más trabajos. Pero sí, sí. Y para que te reconozcan, tela. Pues alguien ha tenido que darte la primera oportunidad. Y luego ya el resto, pues bueno, déjaselo a la vida. Pasa un poco como en grandes compañías de teatro o en compañías nacionales y demás. Está un poquito cerradito y es difícil acceder ahí. No sé si es porque necesitas conocer a alguien, porque justo, pues ya sabemos que te han visto en no sé dónde y justo necesitan un personaje que es lo que han visto de ti, ¿sabes? De estas cosas. Que les cuadran y tal. Pero es bastante complicado. Es complicado. Oye, y lo de doblarse a uno mismo, que yo supongo que a lo mejor será por temas técnicos, de sonido... ¿Antonio Banderas lo hace? Sí, eso es. ¿Por qué suele ser? ¿Por qué suele pasar eso? Sí, suele ser por temas de sonido. Porque yo qué sé, porque de repente hay un... No sé cómo decirte que la pértiga pilló un sonido que no consiguen quitar en pospo. O que tú hablaste muy rápido y no se termina de entender. Y entonces hacer un... Solo grabar ese trocito en set quedaría un poco raro. O volver a grabar la escena otra vez a lo mejor supone más trabajo. Claro, claro, claro. Es por cosas muy así. Suele ser por eso. Porque has vocalizado demasiado rápido y no se te entiende. O alguna cosita o han metido algún sonido de... Yo que es una máquina de humo y se mete eso y no lo consiguen sacar. Algo así. Cosas muy técnicas. Oye, vamos a hablar un poco de tu pasado. ¿Por qué te llama la atención? Porque ha sido de siempre el mundo de la interpretación. Siempre. Siempre, siempre. Fue siempre. Fue de casualidad. Como pasar un poco cosas en mi vida. Yo quise ser actriz porque mi mejor amiga en ese momento que tendríamos, yo qué sé, ocho años. O sea, que no sabes... Es que no sabes ni qué te apetece desayunar. Y yo recuerdo que... Cereales, cereales. Claro, era como mi mejor amiga quería ser actriz porque su hermano llevaba años intentando entrar en la resat y quería ser actor. Pero para mí era como conceptos que yo no tenía ni idea. Pero era como, sí, mi mejor amiga quiere yo también. Y luego estudié, bueno, estuve estudiando interpretación en mi pueblo, en Las Rozas, en el centro cultural. Y estuve ahí hasta los 17 y uno de los profesores que tenía me dijo, oye, ¿por qué no te presentas para estudiar arte dramático? Y yo, ¿a eso se estudia? Típico. Eso estoy de, sí, claro, hay escuelas y no sé qué. Te preparo las pruebas y me ayudo a preparar las pruebas. Entré con 18. Fue como una cosa rodada. Qué guay. Como que sí, era algo que siempre había querido hacer y casualidades de la vida. No sé si esto tiene que ver, pero yo recuerdo estar en... ¿Cuántos años tienes en primero de primaria? No, en tercero. Era tercero. ¿Seis, siete, ocho años? Sí. Ocho, nueve años. Ocho. Vale, pues la profesora que tenía decidió hacer una obra de teatro, que era Juan Pimiento. O sea, me acuerdo perfectamente que era un cuento que se llamaba Juan Pimiento y era un niño que se llamaba Juan que tenía la nariz con un pimiento morrón. ¿Pero eso no es de los cuentos del barco de vapor? ¿Me quieres sonar? No tengo ni idea. El peso de la edad, el barco de vapor. El barco de vapor. Pero has dicho Juan Pimiento. Pues decidió que íbamos a hacer eso en teatro. Y como yo leía muy bien, porque en mi caso se había leído siempre y tal, pues dijo, ¿el cuento de Juan Pimiento? Lo que pasa es que, bueno, era diferente, pero... Se ha cambiado, se ha cambiado. Sí, debe ser eso, porque el cuento de Juan Pimiento pues era eso. La cosa es que al final lo hice yo de niño porque leía muy bien y tenía desparpajo. Y yo recuerdo estar ensayando y haciendo la obra de teatro y sabía, había algo dentro de mí que sabía que no podía darle espalda al público, que tenía que la voz proyectarla al fondo. Y era una enana. O sea, yo no sé de dónde me había salido eso, yo qué sé, porque se lo había visto a alguien, no lo sé. Qué guay. Talento innato. Algo así. Y le decía a mi madre, tiene tablas, tiene tablas. Y mi madre, vale. O sea, no. Pero sí que a veces... El resto de los niños eran los que hacían de pastorcillos. Claro. Que ahí entrábamos tú y yo en el grupo. De árbol. Yo era el árbol. Yo era... El árbol. Ni siquiera eso, la rama. Yo era lo más rama. Una rama solo. Pero pasa eso, que a veces ves a criaturas con un talento innato que no sabes de dónde les viene, pero dices, este muchacho, eso siempre y cuando se descubre, ¿no? Porque a veces no se descubre. Claro. Y dices, joder, pues oye, vamos a animarle en esta parte. Sí, yo siempre estuve metida en clases de teatro, siempre me gustaba, me parecía que era como parte de mí, era natural, mis padres menos mal que me dieron ese espacio y siempre me han apoyado, o sea, tengo esa suerte. Soy la típica actriz que toda la vida en su casa jugaba en lluvia de estrellas, hacer su lluvia de estrellas en casa. Me suena. Referencia también. El peso de la edad. Y la lumbar. Hacía eso, me escribía mis cuentos, me grababa con mi amiga mi programa de radio, o sea, era como la típica niña que te decía, esta, pues, es artista, esta ingeniera no va a ser, esta, no va a estudiar económicas, o sea. Y tú no fuiste, por casualidad, al programa este de Sopa de Gansos. No. ¿Tú te acuerdas de ese? No. A ver, eso. O sea. Sopa de Gansos es bastante anterior a nuestra edad. Pero es que yo no sé cuánto duró el programa ese. Es que luego hubo reposiciones. Claro. Pero Sopa de Gansos con Rosa León. No. ¿Qué es eso? No, es antiguo, es antiguo. Antiguo. Que de hecho, de hecho, vamos, ¿cuántos años podría tener yo? Pues unos seis, cosas así. Por ahí, por ahí. Yo dos, tres añitos. En blanco y negro. De esos típicos programas que iban los niños a cantar, a bailar. Había una vez un brú, un brujito en gurú. Y a toda la población asustaba sin tornizón. Pero un día llegó el doctor. ¿No? Un tractor. Y ¿saben lo que pasó? Es una novia muy maja porque se ha subido a tu carro del viejunismo, ¿sabes? Y las referencias le gustan para no dejarte solo, pero en realidad no lo ha venido. Pero le encanta, le encanta. Lo estuvimos viendo, sí, y aparte se acordaba de la presentadora. Claro. Joder, Rosa León, tío. A lo mejor me lo enseñas y te digo. Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba mi mundo al revés. Esto me suena, esto me quiere sonar. Es así, es así. Esto me quiere sonar. Luego te enseñamos un vídeo. Por favor. Y de hecho, si podemos poner un cachito, bueno, lo intentamos. Bueno, el caso es... Me encantan estas referencias. Entonces, tú llegas a un momento en el que, digamos que, te formas y ¿cómo haces para encontrar tu oportunidad laboral? Llorando mucho. Literal. En mi casa. No. Sola. Me tengo en el armario. Bueno, pues, en realidad, como muchos actores. Yo acabé la resa con 22 años sin saber cómo era la industria. Además, en mi caso, que solamente le habrá pasado a más gente, durante toda mi vida me han halagado mucho del tipo, te va a ir muy bien, eres muy buena, además eres joven, tienes mucho talento. Y yo decía, bueno, no me lo creé, pero decía, bueno, ojalá, ¿sabes? Es como, vale, pues, si estas personas que son profesionales, que además tienen trabajo fuera, me lo dicen, será porque o por ellos o por otra persona tendré trabajo. La realidad es que luego sales al mundo laboral, como mucha gente, y te comes la mierda. Apuñaos. Acabas en el McDonald's. Sí, yo acabé en una tienda de ropa. Tuve un año entero, o un poquito más, que, bueno, hice cursos de cámara y demás, porque tenía que seguir formándome, y no me salía nada. O sea, escribía a compañías, bueno, es que además no sabes cómo funciona la industria ni cómo funciona nada. Escribía e-mails a todo el mundo, por supuesto a todos los directores de casting, a todos los representantes. Me comía una mierda tras otra. O sea, engordé como 10 kilos, estaba súper triste, me metí a trabajar en una tienda de ropa porque, como yo soy patosa, pensé, si una camiseta se cae, no se rompe. Y no me lo descuentan. Entonces, por eso me metí en una tienda de ropa. Y ya empecé ahí en comercio. Y en una de estas, después de un año y pico, yo es que además, ay, es que, qué vergüenza, yo iba con el currículum impreso, o sea, mi referente debía ser como, yo qué sé, Concha Velasco en los años 60, ¿vale? Me iba con mi currículum impreso en papel fotográfico con una foto detrás. O sea, yo creo que eso lo había visto en una peli de Hollywood, yo qué sé. Y en mi pendrive alguna cosita que me había grabado de algún curso. Pues iba puerta por puerta a los representantes. Que a un representante le mandas un mail o conciertas una cita con él. Pues yo me iba puerta por puerta con los representantes. Entonces, claro, pues o no me abrían, o me decían, tienes otra cita, pues no nos interesa. Hasta que ya en la última agencia donde fui, ya me abrió la puerta un chico y me dijo, ¿tú eres actriz? Y yo, sí, vengo con mi material, tal, ya ves, yo de mi pueblo, sí, tal. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? Y dije, 24. Y dice, pero aparentas mucho menos. Y yo, sí, ¿qué has estudiado? Se lo enseñó y me dijo, vale, vente, que vamos a hablar. Y le interesaba, por esto mismo que te decía al principio, porque aparento poca edad, pero tengo muy buena formación. Y tengo mucha formación. Entonces, te podía hacer muchísimas cosas haciendo de adolescente. Entonces, todos los castings de adolescente y de preuniversitaria, todas me lo hacía. Y ahí en esa agencia me cogieron. Y sí que trabajé bastante con ellos. Pero ahí encontraste tu primera oportunidad. Menos mal, menos mal. Ahí es donde está el valor, el aguante, el decir, venga, no voy a decaer, voy a seguir llamando, tocando puertas, hasta que haya una que se me abra y no se me cierre. Sí, yo ahí te digo, tenía la ventaja de eso de la formación con la edad. Ahí tenía esa ventaja. Porque otras personas pues tendrán otra ventaja o no han tenido la oportunidad. O sea, es que es un poco así. Pero generalmente los de nuestro año es que nos pasa lo mismo. Es una buena añada, ¿eh? Sí, de hecho yo con 27 todavía llegaba a un sitio y me decían, DNI. Digo, ¿cómo te quiero? Sí, te quiero, te adoro. Sí. Y sí que en mi caso, por ejemplo, con esta agencia me salió bastante trabajo, digamos, pues eso, con 24, 25, 26, me empezaron a salir bastantes cositas. A ver, tuve como todos un año y medio de solo hacer casting, de que me vieran todos los directores de casting un año, año y pico y ya luego empiezan como a confiar en ti, ven que eres capaz de hacer un casting, de hacer dos, de hacer cosas un poquito más complicadas y entonces ya te van proponiendo como de manera seria. Y ahí me fueron saliendo cositas. Me salió una cosita pequeñita en 14 de abril en la República, me salió en Bandolera, que estuve ahí un poquito más, me salió en Gran Hotel, que tuve ahí un secundario fijo, luego estuve un añito que no, luego me salió a mares para siempre un año entero. O sea, sí que he tenido la suerte de que lo que me han propuesto no han sido personajes pequeños, han sido personajes con peso. Yo de verdad te agradezco muchísimo que me dieran esas oportunidades, porque estás preparado para ello. No quiere decir que yo estuviera por encima de nadie, ni que fuera mejor o peor, pero estaba preparada. Y había mucha gente preparada. Si tú estás preparado, lo puedes hacer. La cuestión es que confíen en ti. Claro. Porque lo puedes hacer. Claro. Pero es que si tú igual te quedas en casa, como le decías antes, no de broma, pero en serio, o sea, te quedas llorando. No, no, lo hacía, ¿eh? Y lastimándote. No, no, es que era broma. No, no, lo hacía, iba a trabajar en tiendas, pero a la vez también iba mandando mails, iba imprimiendo, iba haciendo cosas que dices, bueno, algo tengo que hacer. Claro, pero hay que coger fuerzas de donde uno pueda para salir, que yo no digo que, bueno, que a veces digas, yo no puedo más, bueno, voy a tomarme un tiempo, unos días, y bueno, dentro de un par de días o tres vuelvo a salir. Hay algo que esto supongo que yo considero que lo mío es vocacional, porque lo he sentido siempre, yo siento que es mi lugar. He expresado de una manera o de otra, pero es mi lugar. Esta típica crisis que se tiene laboral de, no sé si es lo mío, a lo mejor me estoy equivocando, a mí me dio hace dos años. Que ya sí que acabé lo último Acacias, o sea, tuve algunas series diarias que también me fueron bastante bien, y lo último que hice fue Acacias. También un secundario fijo, y de repente, pum, no me llamo a nadie. Nada, absolutamente nada, vacío, nada. Y eso es rarísimo. Entonces ahí empiezas a plantearte, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor estoy encabezonándome en algo que en realidad no es, no es. No, claro, y que te da un bajón tremendo, claro, de estar continuamente trabajando a de repente estar en un parón drástico. Empiezas a cuestionarte si es que no tienes talento, si es que tienes algo malo incluso tú en tu carácter, algo físico. Si empiezas de repente todas tus inseguridades te comen, te comen. Incluso, a ver esto, a lo mejor para las personas más racionales van a decir, bueno, ésta te lo creíste tú. El click fue que una amiga mía me hizo una lectura de carta natal enfocada hacia el propósito. Oh, qué guay. Claro, como más enfocado hacia cuál es tu propósito. Mariana de Natural Consciente, son maravillosas. Y Mariana me lo hizo. Sí. Besito. Y me ayudó mucho porque ella no me conocía de nada. Era una chica que llevaba cuatro años en España, ella brasileña, no tenía ni idea de mi vida, de nada. Y me empecé a leer y todo era como que había arte. Todo había arte. Todas las, yo qué sé, donde estaban los planetas, qué significaban y no sé qué. Mis números, todo era en cuestión de todo arte. Y yo decía, ¿pero estás segura? Y me decía, sí, digo, pues ya está, me voy a creer esto. Aunque sea un clavo ardiendo, pero yo me lo creí. Yo me lo creí y fue cuando cogí fuerzas y decir, sea verdad o no sea verdad, voy a apostar por esto. Claro. Y fue cuando cogí ya más energía, vine a Madrid, empecé a buscar de verdad, dije, el estándar. Siempre me habían dicho, oye, pues eres rápida o a veces eres muy graciosa o hablas muy bien. Yo qué sé, me decían cosas. Tenía amigos que hacían estándar y me decían, joder, pues prueba, prueba. Y fue cuando ya me hice el curso con un nene y me fui buscando más cositas. Y fue cuando llegué a la conclusión de reivindicar somos más que una sola cosa. Claro. Qué guay. Es que fíjate que a pesar de que a lo mejor tengas a tu alrededor a gente diciéndote, joder, es que vales, se te da muy bien. También, si no te lo acabas de creer, que es donde está la inseguridad. Y no solo que te lo acabes de creer, sino, ¿cómo decirlo? Que pasen cosas a tu alrededor. ¿Sabes? Porque tú, tanto si te lo crees como si no te lo crees, si la gente no te ve, es que eres invisible. Ya, pero ten en cuenta una cosa. También hay gente a tu alrededor, que esto lo hemos hablado alguna vez aquí, y se da en muchos ámbitos, que es la típica palmadita en la espalda. Y puede que a lo mejor la gente te lo esté diciendo en serio. O que tú no te lo acabes de creer y digas, es que me están bailando el agua. O puede ser que sea verdad. Que la gente simplemente, por, bueno, por no machacarte mucho, por no lanzarte esa crítica negativa, decir, es que no vales para esto, te dice, muy bien, muy bien. Y tú... Y ahí te quedas. Claro, y tú sigues adelante creyéndotelo, cuando a lo mejor no es verdad. Sabes a lo que voy, ¿no? Entonces, muchas veces es aferrarte a lo que tú decías, a un clavo ardiendo, o escuchar y atender a lo que está sucediendo a tu alrededor y aquí dentro. Entonces, esa necesidad, tú dices, lo hago por vocación. Yo creo que eso todas las personas, si sienten que algo tienen que hacerlo, lo van a hacer. Pero yo tenía una pequeña duda. Yo decía, no sé si me estoy equivocando, no sé si me estoy... Quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero hacer arte, bla, 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 todo esto. Y a lo mejor, de verdad, sí, puedo ser una persona creativa, pero lo tengo que enfocar hacia otro medio, yo qué sé. Pero eso lo vas a descubrir tú, con el tiempo y prueba tras prueba. Y aparte, porque yo creo que una persona se tiene que descubrir a sí misma. Porque tú tienes el valor de hacerlo. Yo soy una cagada. A mí no me saques de mi zona de confort. O sea, a mí me cuesta. Me cuesta decir, voy a intentar algo diferente. Me cuesta muchísimo. Claro, pero ahí es donde interviene el hecho de lo que hablábamos el otro día. ¿Cómo se decía? La ley de la atracción. Hablábamos de la ley de la atracción y es... Hay gente que se confunde, creo yo, y es... Si yo nazco para esto y esto está hecho para mí, pues yo me quedo aquí, quietecito, porque esto va a venir hacia mí. Yo lo deseo, yo lo pienso y esto viene solito. No. Yo creo que hay un punto intermedio es... Esto es para ti, pero te lo tienes que merecer. Ajá. ¿Vale? Aunque tú lo sientas dentro. Desarrollamelo. Aunque tú lo sientas dentro. Yo he nacido para esto. Tampoco te relajes mucho. ¿Vale? Porque la gente y lo que sucede a tu alrededor también te va a pedir algo, que es que lo demuestres. Desarrollamelo. Hombre, si tú me vendes aquí... Que me lo demuestres. Me vendes aquí un peluche, pero luego el peluche no hace nada. No, este peluche habla, salta, baila, canta... No, hombre, claro. Entonces me estás hablando de alguien que es un cara dura. Pero yo puedo estar engañándome a mí mismo. Ah, bueno, sí, hay caraduras que se lo creen, sí, claro. Y el resto de la gente va a esperar. Si tú vales para esto, demuéstramelo, obviamente. Y eso está a la altura, claro. Claro. Entonces, el hecho de que tú sepas, sientas que has nacido para algo, te va a salir, es que te va a salir. Lo vas a necesitar y lo vas a demostrar sin demostrarlo. Vale, voy más allá. Ve más allá. Voy más allá. Sí que es una cuestión de confianza. O sea, cojo lo que tú dices de saber que tú tienes un talento, sabes que es tu lugar y que hay algo de sí hacer, pero confiar en que tu camino es tu camino y te va a llegar. Entonces, todo lo que te llegue es como soltar el control, soltar totalmente el control de si mando un mail o no mando un mail, de si llamo o no llamo. O sea, yo me formo, yo me preparo una prueba, yo voy a hacer una prueba, voy con una muy buena actitud, confiando en que tengo talento o estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Si sale bien y si no, no pasa nada. Vale, pero haces la prueba. Pero es como lo que digo. O sea, mandas el correo, llamas, tocas la puerta. Hombre, claro, te van a llamar a tu puerta. Claro. Claro, evidentemente. Eso es lo que hay. Hay gente que se piensa que con estar formado o con haber nacido con un talento, ya está, me siento aquí porque me van a llover las ofertas. Yo no sé si hay gente así, ya a estas alturas de la vida. ¿Qué está pasando hoy en día con las redes sociales? Hay mucha confusión con el tema de los talentos. No, pero hay mucha confusión, al igual que hay mucha confusión con lo de los talentos, es como decía Leo, Leo es una showwoman, además es que hace unos espectáculos que flipas, y ella dice, sin quererlo, la vida te prepara. Sin quererlo, si tú eres artista, te formas, todo esto, pero sin quererlo, la vida te va llevando por el camino y la vida te prepara para ese momento. Para tu misión, ¿no? Para tu misión, efectivamente. Lo voy a poner metafísica. Creo que tienes que estar atento a las señales. También hay que saber interpretarlas. Porque si no, te pasan totalmente desapercibido. Claro. Mira, de repente he pensado lo que decías de alguien que se cree que van a llamar a su puerta. Bueno, es porque tiene un ego desmesurado. Entonces hablamos del sinvergüenza que... Bueno, digo sinvergüenza porque a mí me parece una persona sinvergüenza que intenta venderse cuando en realidad no va a estar a la altura. Cuando te vende algo que está vacío. Pero puede ser la inmadurez también. Puede ser la experiencia. O sea, en un momento dado todos podemos estar equivocados. Hombre, claro, evidentemente. Pero una cosa es eso. Una cosa es eso. Y tener la humildad de decir, me he equivocado, no estoy capacitado para hacer esto. Y otra cosa, sí, 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 yo puedo. Pues entonces, cariño, tienes un ego que entonces te va a costar y la vida te va a dar hostias. Te las va a dar. Pero ¿sabes lo peor? Lo peor es que... Es que a esa gente le va bien. No a todas, no a todas. Son influencieras. Claro, no. ¿Qué pasa cuando un crío, una cría ve por Instagram, por TikTok, ve a cierta persona que te puede sonar prepotente, soberbia y te está vendiendo que lo que hace él le ha llevado donde está y que mueve cientos de ceros y no sé qué. Bueno, estamos hablando de toda esta movida que hay ahora, bueno, que está saliendo ahora como mucho más a la luz de toda esta gente que habla de la productividad y de que hace esto y consigue no sé cuántos millones. Mira, yo que estoy en Dubái y no sé cuántos, ¿no? Todo está... Todo eso, ¿eso qué es? Eso es humo. Eso es humo. Para mí es humo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo consigue uno, no voy a decir engañando, ¿vale? Porque yo estoy aquí también y también podría comprar muchos cursos que venden. Compro un curso de cómo hacer dinero. Compro el curso de cómo hacer dinero y luego vemos si yo hago dinero o no lo hago. Si lo hago, fantástico. Si no lo hago, digo, me has engañado. ¿A ti nadie te ha engañado? Porque si se sabe más o menos, yo lo que no voy a hacer es pagar con un curso de 10.000 pavos que no lo sé, es que me parece muchísimo dinero. Estamos abriendo un melón muy gordo. Muy, muy gordo. Que además tiene sus melones. Muchos, muchos. Que son ya meloncitos más pequeñitos, pequeñitos, pero importantes, ¿eh? Hay gente que sí sabe. Hay gente, mira, yo te voy a decir lo que pienso. Hay gente que te vende buenas herramientas, ¿vale? Y lo vale. Y te vende un curso de 10.000, de 15.000, el que pueda pagar que lo pague. Pero no quiere decir que a ti te vaya a funcionar. Que esas herramientas tú las vayas a coger y a utilizar y te vaya a funcionar lo mismo. No, hombre, claro. Es que me parece absurdo que alguien se crea, que alguien puede vender y tiene el santo grial de la abundancia, el santo grial del éxito, el santo grial de... Vale. No existe una fórmula mágica de nada. Ojalá. Creo, ojalá. Esta gente, que los hay profesionales y los hay que te venden humo, están un poco en esa línea, ¿no? Porque cada uno vende lo suyo y defiende lo suyo. Entonces, demostrarlo es lo más complicado. Porque como no a todo el mundo le va a servir, luego digamos que tienes que tener madera. ¿Vale? Y coger esas herramientas que has tenido que pagar, ponerlas en práctica y que te funcione. Entonces, a lo mejor no te funcionan. Pero ahí está la prueba y error. Me estás queriendo decir, ah, Javi, no me estoy enterando. No. No, se pone filosófico de vez en cuando. Has visto mis videobooks y en realidad te parezco una actriz de mierda y no me lo estás queriendo. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Dile algo bonito, por Dios, dile algo bonito. No, hombre, no. No, no, no. Es que es mucho melón. Es que a qué tipo de público se le vende estos productos. Se le venden estas ideas, estos sueños, estas fantasías. ¿Qué tipo de público hay? Por eso. Y cómo a través de las redes sociales y de internet se coge la parte mala de todo eso y va creando una cadena irrompible de más gente que compra, de más gente que hace, más gente que... O sea, es que esto es un melón. No, no, y al final todo se ve y todo se demuestra. El que vale al final todo esto... ¿Crees en la meritocracia? ¿Eh? ¿Lo has dicho? Es que... También se habla mucho de la meritocracia. La meritocracia. Es que yo no lo veo mal tampoco reconocer el mérito de alguien. Yo no lo veo mal. Eso se come. No, no, claro. Sería genial. Siempre y cuando te lo hayas currado. Claro, esa es la movida. Yo creo en la meritocracia, que es que si tú te lo has currado y demuestras que lo puedes hacer, te mereces estar ahí. Te mereces recibir eso. Lo malo es, ahí es donde no confío en el ser humano, que no existe la meritocracia. En nuestro mundo creo que no existe la meritocracia. Y si existe, existe en momentos, en lugares muy puntuales y en sectores muy puntuales. La envidia es el deporte en la cella, una vez cariño. Uno de los deportes. En el mundo del artista, la envidia es uno de los trabas más grandes que hay. Para mí es un arma. He de decir que en mi caso, a lo mejor es porque no quiero enterarme, la gente que me rodea los considero amigos y amigas. Y no tengo envidia ni me tienen envidia. Que yo sepa. Dicen que siempre hay alguien que te tiene envidia. De la mala. ¿De la mala? Alguien. Pues un cagao para esa persona. Por desgracia siempre hay alguien. Rebota, rebota. A ver, vuelvo a retomar lo de antes. Venga. La confusión es... Cuidado, no hay que idealizar tampoco. Yo me formo, busco curro y no me sale. Pruebo otra cosa. Me formo, busco curro y no me sale. Hasta que algo conecte conmigo y funcione. ¿Vale? Que es a lo que voy. Tú te has formado, han visto en ti potencial y lo has demostrado. Yo creo que sí. Que es a lo que iba. Que es a lo que iba. Vale. Nosotros del trabajo que hemos visto tuyo nos ha encantado. O sea, aparte porque... Si no, tiro esto y me voy, ¿eh? Cuidado porque interpretar no es fácil y aquí alguna vez lo hemos hablado también y el hecho de ser actriz en tu caso y tener numerosos papeles abiertos, diferentes, es lo complicado también. O sea... Ahí no estoy de acuerdo. Porque en realidad tenemos un perfil. Hay gente que es como más estricta en esto. Un perfil que se llama. De la... Voy a ser muy así. La vecinita, la mala, la graciosa, la ambuela. O sea, esos son perfiles que te definen. O sea, que alguien que no te conoce te dice, pues me das de no sé qué. Por tu tono de voz, por tu físico, por cómo te mueves, por cómo te expresas. Tienes un perfil. En general, vas a estar casi siempre y desgraciadamente trabajando con ese perfil. A no ser que llegues a un lugar donde trabajas mucho y te puedas permitir hacer otros tipos de papeles y que confíen en ti para otros tipos de perfiles. Pero tienes que llegar a un lugar que o tengas mucho trabajo y te lo puedas producir tú o tengas mucho trabajo y te ofrezcan cosas interesantes. Entonces puedes elegir o que conozcas a alguien que aunque sea esté haciendo un corto o no sé quién que diga, oye, pues aquí te quiero ver de asesina en serie y tú dices, joder, gracias. Ha tenido que venir este chaval de la ECAM para darme esto. Vale, entonces por un lado si te encasillan y lo que una actriz en tu caso está deseando también es que le den un papel distinto. Y más cuando estamos en una edad que esto yo no sé si lo hablasteis con Iria, cuando llegamos a una edad las actrices de repente desaparecemos y todos somos, o sea, ahora en la edad más o menos que aparentamos Iria y yo nos dan de madres, de madres jóvenes y ¿cuántos papeles hay de eso? Uno, de no sé cuántos personajes de una serie entera y a lo mejor son dos secuencitas. Es como, bueno, creo que podemos dar mucho más, creo que hay muchas más cosas que contar y de repente desaparecemos desde ahora los 30-35 hasta los 45 o más. Eso lo hablamos con Elena Lanza y Javier Rosan. Claro. No, y con Josef. Y con Josef también. Es que han pasado muchos actores por aquí. Sí, con Josef coincidí en... ¿en qué coincidí con él? Le vi en Claret. Correcto. Le vi en Claret y... No, no grabamos, no grabamos lo mismo, pero sí que le vi en Claret. Coincidimos con la misma productora. Un bajete también. Sí, y a Elena la conozco de la resa. Sí, puede ser. Ella está haciendo más teatro. Claro. Sí, 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 sí. Que vamos a mandar un besito a Javier Losan, a Elena Lanza y a Josef. ¡Ewande! Besitos. No, pero que, a ver, luego depende de la destreza de cada uno, ¿no? Pero que me parece admirable también el hecho de que te den un papel y tengas que interiorizarlo, buscar esa conexión con el personaje y el hecho de que sean variados es como ponerte un traje y tener que quitártelo, ponerte otro, o sea, ir cambiando, o sea, que cuando ya tienes una experiencia y ya las pillas el gustillo y, en fin, ya tienes una trayectoria, te va costando menos, pero que es lo que me parece en parte difícil de la interpretación y sobre todo que sea creíble. Es la movida. Es la movida, ¿no? Es la movida. Haber estudiado. Claro, haberte formado, ¿eh? Haberte formado. Yo una pregunta que tengo así, porque has hecho cine, has hecho televisión y has hecho teatro. Sí. ¿Con qué de los tres te quedas? ¿Con cuál de los tres? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? La pregunta del millón. Elena dijo, bueno, y Javier dijeron teatro. Es que tampoco he hecho tanto de uno como para decir me quedo con eso. Estaba bastante equiparado y es que es diferente, es que no tiene nada que ver tener unos meses de ensayo en teatro y luego tener tus funciones que vas a piñones a hora y pico y lo das todo a esa hora y pico y luego al día siguiente tal que irá tener un rodaje y vas con tu secuencia y tienes dos, tres tomas las que sean y luego te olvidas y luego vas a otra cosa y luego a otra cosa. Es que son códigos totalmente diferentes. Del teatro me quedo con la adrenalina de las funciones y con la posibilidad de trabajar un personaje bien en ensayos. Claro, porque tienes más tiempo, ¿no? Tienes más tiempo y se puede hacer más ensayo y error. Entonces me quedo con eso y con la adrenalina de las funciones. Y luego la cámara tiene una magia muy especial. Tiene algo tan íntimo que es que puedes de verdad transportarte a lugares no solo dentro de ti sino que de repente alrededor es que te transportas a otro lugar como cuando eras niño y jugabas a que estabas en un barco pirata y era un barco pirata y estaba el océano y tú podías oler el mar del océano y veías en la baldosa del salón de tu madre veías el tiburón. O sea, es que es eso, tiene esa magia. La imaginación, ¿no? En el momento de rodaje tiene algo como de burbuja mágico que es precioso. Vamos a mencionar así un poco por encima, ¿no? Sí, lo que ha hecho esta muchacha. Sí, claro, antes lo ha hecho un poquito. A los raros este momento. No, pero por, bueno, profundizar un poquito, ¿vale? Hizo de champiñón en la escuela del colegio. ¿De champiñón? ¿De champiñón? ¿De champiñón? Ahora dice, hostia, pues sí. ¿De champiñón? No, dice Juan Pimiento pero he pensado, champiñón. A ver, la primera aparición en 2006 interpretando a Mina. Un momento, ¿esto qué era? Recuérdamelo. Pues recuérdamelo tú. ¿Esto era lo que era? No, en la película Diente por ojo. Ah, vale. Ese era un mediometraje de Avin Holbo que entré por ahí. Si lo digo yo, no, no, déjate. Sí, seguramente lo haya dicho mal. Un corto, además estaba todavía estudiando en la resa y me salió porque uno de mis profesores pues conoció a la directora de casting y justo necesitaban a alguien que aparentara 15 años y ahí trabajé, ¡buah! Fue brutal, fue tan bonito, fue como mi primer casting donde de verdad fue un casting con gente, con otros compañeros, buscando dinámicas, con el director y allí rodé con Aida Foltz que es actriz que trabaja mucho y coincidí con Fele Martínez también. Eso te iba a decir, joder. Y luego con Fele coincidí otra vez en Gran Hotel y no sé, con actores consagrados y fue, yo tenía como dos secuencillas y me lo pasé muy bien pero fue como, ¡buah! Entiendo, entiendo ahora de qué va esto, o sea, fue como una pequeña píldora de toma de contacto de lo que puede ser en un rodaje. ¡Qué guay! Me lo pasé súper bien. Pero ¿sabes? Lo que me me moló entre otras cosas es que en el coche vais escuchando a la mala Rodríguez. ¡A la mala! ¡Claro! Nos tuvimos que aprender una canción suya. ¡Qué guapo! Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Creo que era esa. No, no. ¿Cuál era? Es que al final he tenido que buscarla porque el tema se llama No hay rebaja. El que vais escuchando se llama así. Y además es con La gota que colma que se llama así y Nach. Nach Scratch. Y he dicho, ¡Madre mía! No han pasado años de este tema. Sí, 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 sí. El peso de la edad. Sí, sí. Y luego Jordi Vilches que es el que estuvo en la serie El Pueblo. Ajá. Que se me ha parecido también muy curioso que aparece. Jordi Vilches, espérate. El que hacía de este de... Bueno, manager. Sí, manager. Ah, ah, ah. Ojo, es que... Ojo. Ojo, Jordi. Jordi también estaba en ese corto, ¿no? Está sentado en las escaleras en la parte fuera de la casa que creo que es un chalé o... Sí, 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 sí. Entonces sale Ana Otero y le dice, ¡Entra! Ah, es un chaval que... Bueno, sí. Que es el novio de su hija. Ah, es el novio de su hija, es verdad. Y luego... Luego hay rollete. Luego tal, lo tenéis que ver. Luego hay rollete. Jordi, vente cuando quieras. Aquí tienes un huequito en el sofá. Rollete, rollete. Sí, 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 sí. Ese está muy... Me ha gustado, me lo he visto entero. Es que está muy bien. Me da tiempo, me da tiempo. Está muy bien, me gustó mucho. Bueno, luego... El rey loco. El rey loco fue una lectura dramatizada que hice en la SGAE. ¿Quién dirigió eso? ¿Nuestro caballero lo dirigió? Porque era profe. Era profe mío de la resad. Entonces pasaba lo mismo. Necesitaban una actriz que aparentara a poca edad y yo era la única de clase que era la más pequeña y pues como siempre, como esta lee bien, pues le vamos a... Vamos, que venga, que lee bien. Y entonces hago... Juan Pimiento y el rey loco. Y luego, me ha resultado gracioso. 2008, ¿vale? Pim, pam, pum. Juego de masacre. Esa es una obra de teatro de Ionesco. Fue nuestra obra de tercero que el profesor, Jesús Salgado, tenía su compañía de teatro. Entonces, después de hacer el montaje, digamos, de final de tercero... Sí, creo que fue en tercero o ya fue en cuarto, no me acuerdo. Pero bueno, como que con su compañía estuvimos haciendo bolos por ahí. Pues fue como también la primera experiencia de tener tu compañía, irte un día a Toledo, otro día irte a no sé dónde, al día siguiente tal, al día siguiente tenía que trabajar en la tienda, o sea, qué guay. Qué bueno. Montarlo tú, organizarlo tú. Y eso te va enganchando, te va enganchando eso. Sí, sí, sí. Además lo hacía con toda la clase, nos pasábamos súper bien, era una obra muy coral. Y con la magia esa que tiene el estar en una compañía de teatro. Sí. Es que eso es una magia, es una familia que eso ya... Éramos en realidad la clase, o sea, todos los compañeros de clase, pues él cogió el nombre de la compañía, entonces a través de su compañía nos movíamos, nosotros no éramos la compañía en sí, pero bueno, a través de la compañía se movió. Pero bueno, fue una experiencia genial, me lo pasé súper bien. Bueno, vamos un poquito más adelante, ya lo has mencionado, Gran Hotel, en 2012. Sí, sí. Fue muy bonito porque yo veía la serie con mi madre, yo me incorporé en la segunda temporada. ¡Qué guapo! Yo veía la serie con mi madre, con mis padres, cenando. Y tú decías, voy a atravesar la pantalla. No, yo qué iba a pensar que iba a estar ahí. No te lo imaginabas. No, que ibas a ver, de repente, claro, salió y dije, ¡Mama, que me han cogido! ¡Ay, mama, ay, mama! Pues imagínate ese momento. Fue tan bonito, sí, sí, fue muy bonito. Qué guay, qué guay. Qué bueno. Además es que cuando estás con tus padres viendo una serie y tal, no sé qué, el momento ese de decir que me han llamado. ¡Que me han llamado! ¡Que me han llamado! ¡Que me han llamado! ¡Que me han llamado! No puede ser, no puede ser, que ya no estoy aquí, ya voy a estar ahí. Sí, sí, sí. ¡Qué guay! Que ayer eras Isabel Beneíto. 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 Beneíto, sí. El Beneíto. El Beneíto. Estabas deseándolo. Estabas deseándolo. Lleva 45 minutos cuando llegara esa línea. Por favor, qué ganas tengo, no puedo aguantar. Espera, un poquito más. Vale, Amar es para siempre que ya lo has mencionado también. Sí. Ahí es verdad que he visto en tu Instagram que tienes una foto con Antonio Garrido. Antonio Garrido hacía de mi padre. ¡Qué fuerte! Es que me cae, no sé, me cae súper bien ese tío. Es un tío que era como todo fácil, todo se estudiaba fácil, no sé, como muy resolutivo. Muy resolutivo. Me acuerdo de él por la serie esta de Los Protegidos. ¿Os acordáis? Los Protegidos, sí. Es verdad. Pues él hacía de mi padre y Ángela Cremont hacía de mi madrastra. ¿Madrastra? Madrastra. Qué mal suena siempre. Sí, bueno, pero éramos como amiguitas, ella como me ayudaba y yo era la hija pija adolescente que me enamoraba de un pintor y me pintaba desnuda, entonces iba a revolucionar a mi padre. Sí, 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 había una escena preciosa que yo sabía como desnuda él pintándome, entonces hicieron un plano de todo el perfil, luego se vio una cosa muy bonita. Tengo todavía los dibujos guardados, sí, Departamento de Arte me regaló los dibujos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, luego... Y la creíamos tonta, la fresita, mírala. Claro. Sí. ¿Cuándo la compramos? Ah, amiga, yo te contara. Ahora vamos a hablar del asesinato. 2018, 2018, Acacias 38, que es ahí donde está la escena de que te tiras allá a uno... Me voy a defender a mi amor. Eh, cuidado, espérate que lo he dicho. Me tiro sobre un asesino. Te tiras sobre uno para evitar que dispare. Sí. ¿Vale? No entendáis mal, guarros, guarretes. No, no, es que después de la escena del desnudo te coges y le dices te tiras a uno pues ya la mente asocia. Hablando de desnudos, te tiraste a uno en pantalla. Que se ve todo. Que te lo cargas luego. Y ahí, ahí es cuando... ¿Qué? ¿Lo contamos? No, no hagas spoiler. ¿Qué quieres contar? No. No hagas spoiler. Yo no me he visto la serie de Acacias. No, si eso está en YouTube, si se puede ver, si es un cachito de... Hay la gente que te hace resúmenes. Claro, mira, que le dispara y se cree que está muerta y ella se levanta ahí con todo su corsé. Es que los corsés han salvado muchas vidas. Ojo, no, en realidad sí que me muero, pero como en el último... Suspiro. Suspiro, saca ella su... Así, dramática. ¿Cómo se llama? ¿Qué me habíamos dicho antes? No era una horquilla, era el pasador. Eso, pasador de pelo. Un pasador de pelo, entonces le clava el pasador al asesino de su amado detrás. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive otra vez? Claro. Además ves la escena y se nota que está disfrutando. ¿Qué es más complicado en escena? ¿Que te maten o matar? Hacerte lo del muerto, ¿no? O sea, lo de hablar mientras te mueres es horrible. Horrible. En esa escena, por ejemplo, tuve que hacer y yo decía, ¿cómo hablas cuando te mueres? ¿Cómo lo haces? Porque nunca te has muerto, ¿no? Yo nunca me he muerto. Y afortunadamente no he visto a nadie morirse. Entonces... De vez en cuando hay que morirse. De vez en cuando hay que morirse, sí. Pues no me he muerto todavía. O si me he muerto no me he dado cuenta. No me acuerdo. No me acuerdo. A lo mejor pues vuelvo a muerto y no lo sé. No lo sé. Me he duchado hoy. Un poquito. Un poco apodrido, ¿no? Un poco apodrido. Espera, que toma para largo. Sí, pues no lo sé. Yo creo que es... ¿Qué me has dicho? ¿Que era más fácil o más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Matar o que te maten? Que te maten. Que te maten. Matar es divertidísimo. ¿Por qué todos los actores quieren ser malos, macho? Porque no lo puedes ser en tu vida. Ah, pero es que mola mucho, es verdad, es verdad. Nosotros podemos jugar a cosas que no puede ser en tu vida. Qué bonito. Es terapéutico en realidad la interpretación súper terapéutica. Si lo sabes, si no te lo llevas a casa... Sí, bueno, porque cuidado, es verdad que luego pasa, puede pasar. Mira el del Joker. También se quedó ahí un poco... Cucu, cuquito. Sí, sí, no, no, si te lo organizas bien, es muy terapéutico. Tú haces ahí tu recreación mientras estás trabajando, para ti eso es verdad, y llegas a casa y has tirado tu basura emocional y te vas limpia y te ligera. No sigas siendo un asesino en la vida real, por favor. No, no. Un psicópata. Un psicópata. Venga, 2013, V de Virginia. Vale, eso fue un proyecto de final de máster, creo que es un máster que hay en Mediaset, no sé si lo siguen haciendo, de dirección, montaje, realización, y era el proyecto de final de máster. Ah, ok. Que, pues eso, como hemos hecho todos los actores, soloactores.com y echar el currículum en cosas de... en proyectos. de escuelas de cine, de sonido y demás que no te pagan nada y a veces pues ni te dan el material, pero, bueno, hay veces que tienes que hacer eso. Ya. Y me salió y era muy guay, era... era una cosa muy rara, era como comedia absurda que era la historia de Virginia que entra de becaria en un edificio donde hay un departamento de... bueno, administrativo, hay unos publicistas y no sé qué, entonces hacen como una sátira de todo eso, creo, no sé en qué departamento era, creo que era administración o algo así y se jugaba como que eran zombies todos. Era como muy loco, muy loco. Pensaba que era un guiño a V de Vendetta, pero... Ya me gustaría. No tiene nada que ver. Nada que ver. No, no, era una cosa divertidísima, rarísima. Está guay, una empresa de zombies. Una empresa de zombies. Está guay. 2015, Constelación Urbana. Que aquí tienes una frase... ¿Qué es? Dice... Para bien o para mal nunca hay que dar nada por sentado. Para bien o para mal nunca hay que dar nada por sentado. Sí, es verdad. Qué falsaza, ¿eh? Bueno, eso es de Luis Galán, el director y guionista. Era, pues sí, un corto de vidas cruzadas, había partes en inglés, que fue lo primero que grabé en inglés y tampoco grababa mucho más, pero lo primero que grabé en inglés. Con mi nivel de inglés del instituto y yo aprendiéndomelo a nivel fonético y tal, fue, sí. Oye, pero se te da bien el inglés para, vamos, para tu trabajo, para lo que es interpretar en un papel. Nunca he llegado, o sea, todavía no he tenido la oportunidad de rodar en inglés más que esta. Sí, el cachito ese. He tenido pruebas, pero rodar, rodar en set, con todo el mundo hablando en inglés, no he tenido la ocasión. Creo que podría estar preparada, pero nunca se sabe hasta que estás ahí que los nervios te pueden traicionar. Ya. No lo sabes. Pero te gustaría llegar a poder hacerlo. Mi objetivo es poder trabajar en todo el mundo. A ver, teniendo en cuenta que podrías, o sea, ser castellano o inglés. O sea, así en todos los países donde se habla en castellano y todos los países donde se ruede en inglés. Pero poder decir, estás dispuesta a poder rodar donde sea. Si al final lo guay es que puedes ir, ruedas y vuelves. Bollywood. Bollywood. A mí de repente unos pañuelitos en las capanas me sienten fenomenal, ¿eh? Nada más que mola un montón cómo lo hacen, ¿eh? Cómo producen las películas. Es la hostia. Y los efectos especiales van mejorando, van mejorando, pero son increíbles. O sea, son únicos. Hacerlos como los hacen son únicos. Son un género en sí, ¿no? Sí, sí. Total, total, total. Bueno, ¿dónde está? Se nos acaba el tiempo ya, me cago en la leche. Sí, la tercera ronda se nos acaba. Sí, sí, por eso, por eso. ¿Has visto cómo se pasa rápido? Ya, es que hablo mucho. No, 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 está bien. ¿A qué has venido aquí? A hablar. Pues ya está. Pues ya está. Me hacía otra cosa. A las cervezas. Venga, va, va, rápido, rápido. Pregúntame cosas, Asaco, venga, nada, el currículum que se lo vean en internet. Asaco, eh... Espera, 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 espera. Porque esto puede ser divertido. ¿Preguntas Asaco? No, que no queda tiempo, que no queda tiempo. Sí, hombre, luego le doy una ronda. No, 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 que ya. Que hemos empezado más tarde. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué vas a hacer? Venga, es que se ha comprado nuevo un jueguecito y te lo quiero hacer. ¿Este de hacer así? No, 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 no. Vas a responder rápido, pero también tienes que estar pensando. Uy. Ojo, eh. Sí, y yo también en las preguntas. Lo que pasa es que esto no se va a ver. No pasa nada. No lo vais a perder. Está abriendo esto así, apoyadico en... Juego de imanes. Es el juego de los imanes. Entonces, va por proximidad. Venga. ¿Vale? Coloca esto. Entonces, pues... ¿Puedes colocar esto de una forma? Sí, puedes hacerlo como te salga del... No, lo revendo. Vale, tenéis que ir poniendo los imanes dentro de la cuerda. Si se aproximan demasiado, los imanes se juntan. Si se juntan los imanes, te llevan los imanes. Espera, repite, repite. Mira, si yo hago así, ahora yo pongo, ¿no? Y ahora pones tú y haces esto. Porque si se aproximan... Hace la vuelta. ¿Vale? Y se pegan. Sí, te tienes que llevar los dos. Te llevan los dos. Y el objetivo es no tener ninguno. Ahí está. Es quedarse sin ninguno. Guau. ¿Vale? Y a todo esto, mientras te hacen preguntas. He de contaros que yo no juego al parchís porque si pierdo me cabreo. Soy este tipo de persona. Muy divertido. He aprendido a controlarme, pero no juego al parchís por eso. Dice, no juego al parchís porque siempre muevo en diagonal. Porque me como las fichas. A ver, ¿cómo superas tu inseguridad? Terapia. Espera, ¿me toca a mí? Sí. ¿Qué haces si se te escapa un tren? Metafóricamente hablando. ¿Qué hago si se me escapa un tren? Llorar, duelo y aprender a soltar. Un momento. Ya no sé cuáles son los tuyos y cuáles son los míos. Da igual. No, no, da igual. Da igual. Da igual. Estúpida complicarse. Es que, ¿ves? Tenemos que comprar el soporte este para grabar esto con el móvil luego. Te voy a decir una frase a ver qué te inspira, qué te transmite o cómo respondes a ella, ¿vale? Y esta la vas a conocer. En la tormenta es cuando se conoce al buen piloto. ¿Por qué la tendría que conocer? Porque la tienes en tu Instagram y la has puesto tú. En una publicación. ¿En qué momento yo he escrito eso? En la tormenta es cuando se conoce al buen piloto. En la tormenta es cuando se conoce al buen piloto. Te toca. Te toca. Hostia. Te toca, te toca. La tormenta es cuando se conoce al buen piloto. Resiliencia. Vale, vale. ¿Me toca? ¿Qué haces para relajarte o desconectar? Hostia, ¿eh? Me la ha dejado ahí. Salir a la calle y mirar el cielo. Respirar. Quitarme cosas. Menos es más. Sí, o sea, quitarme cosas, quitarme estímulos, quitarme todo y mirar al cielo y respirar. Poner el presente. Aquí le toca. Aquí le toca. A ti, a ti, a ti. Uf, uf. Se ha movido, ¿eh? Se ha movido. No, no se ha movido. Esto va a volar mucho. Bueno, espérate, que he movido un poquito la cuerda. No, 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 vale. Sí, yo también he hecho antes lo mismo. Ah, tramposo. Trampiosos sois. ¿Cómo priorizas los distintos elementos de tu vida? Hostia, se ha movido. ¿Cómo priorizo los distintos elementos de mi vida? Te refieres a trabajo, familia, salud, bla, bla, bla. Pues lo más importante y luego el resto... Lo tengo bastante claro y inamovible. Lo primero, como dice una amiga mía, mi mejor amiga, lo más importante es tener salud. Y después de la salud tengo clarísimo qué es mi familia, mi vida personal, mis amigos, mi pareja, o sea, todo lo que es personal de corazón y ya luego lo laboral y ya luego otras tantas cosas que van surgiendo. Pero para mí lo principal, lo prioritario y lo que tiene que cuidarse siempre es lo que tiene que ver con el corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. Te toca, te toca. Joder. Última pregunta que nos tenemos que ir. Me siento como en la yenca, ¿no? Última pregunta, venga, ¿sigues buscando vehículo B o C? Por ahora no. ¿A corto plazo o no? A medio plazo sí. Uy, lo has tirado ahí. Muy bien, bueno, venga. Me ha dado hasta miedo. Un momento, ¿tú sabes qué lado? No, 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 ahí está también la magia. Eso es, la magia del juego. Porque lo mismo lo pones del lado que repele y juntas varios y esos también te los llevas. Es que si repeles es guay, pero si lo pones por la cara que atrae, te lo llevas. Si se juntan en tu turno, te los llevas. ¿Qué preferís, atraer o repeler? Atraer. Ostras, las dos cosas. No, cariño, tengo que elegir una. Tengo que elegir una. Hombre, me habéis dicho que elija entre teatro y no sé qué, pues elige. Yo prefiero siempre atraer. Venga, sí, atraer. Venga, atraer. Y ya la sala del futuro se encargará de lo que se tenga encargado. Efectivamente. Rebota, rebota y en tu culo explotas. ¿Me toca otra vez? Te toca. ¿Por qué siempre me toca a mí? Mira, mira, dos y dos. Tendría que haberme guardado alguno. Y última pregunta, venga. ¿Volverás a creatanautas? ¡Oh! Mira. Eso ha sido tuyo. Todos esos, tuyos. No, eso ha sido... ¡Oh! No, eso no vale. Estos, estos. Eso sí. Se supone que son tuyos. Venga, va, yo me quedo con tres. Ah, claro. Y ahora, bueno, te toca a ti, ¿no? Sí, claro, sí que volveré. Genial. Bueno, si queréis, claro. Hombre, hola, ¿qué tal? Y estoy llamando ya a la puerta, hola, ¿qué tal? Venga, no puedo hacer algo, aunque sea puedo... Y te decimos, no estás preparada. No, no, no estás preparada. No tienes la suficiente formación. No, empiezas a darme ese discurso, un poquito, un poquito paternalista de, no, porque hay que esforzarse, porque hay que llamar y tal. Y digo, ¿por qué de repente es mi padre diciéndome que mande currículos y que llame? Venga, te toca. Otra. Va, la última, la última. Y con esto ya nos despedimos. Venga. ¿Se acabó? ¡Bien! Bueno, es que has hecho ya, volverle a dar, madre mía. Volverle a dar. Bueno, Marían, 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 Marían. Te voy a contestar a las dos cosas. Que ha sido, ha sido un placer tenerte aquí. Joder, me lo he pasado muy bien. ¿Sí? ¿En serio? Sí, me lo he pasado súper bien. ¿No me des la palma de la espalda? No, 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 eres muy buen actor, digo, qué fuerte lo que me ha dicho. Te invitamos a que vengas más adelante. Vale. Vale. A que profundicemos. Y ya está, ¿no? Lo he dicho, bueno, oye. ¿Qué? Falta, falta algo ahí. ¿La vas a dejar ahí? No, más que nada para, para que no la hubiese tirado con todo. Claro, para que se viera un poco. Pero la vas a dejar ahí o te la vas a llevar. ¿Me la puedo llevar? ¡La taza de cataranta! ¡Ay, qué bien! He pensado, joder, cojonuda, os juro que soy muy fan de las tazas. Oh, qué guapo, mira. Tengo un millón de tazas, me encantan. Un millón, ah, pues un millón uno. No, pero hay un millón de las cuales, pues a lo mejor muchísimas millonadas, pues ya no las utilizo. Y ahora solo voy a utilizar esta. Solo esa, solo esa. Solo esa. Qué guay. Bueno, pues para ti, para siempre, para que te acuerdes de nosotros. Sí, y ya está. Jack, ¿quieres decir algo? Sí, ah, sí, tiene que decir algo, porque está el reto de a MacDog. Sí, y da tiempo, porque esto es hasta... Hasta la semana que viene. No, es terminar abril. Bueno, tenían que conseguir los... 10.000. 10.000 kilos de... 10.000 kilos, 10.000 toneladas. Mira, te lo digo ahora mismo. AmacDog, para los amantes de los animales. Descárgate la app. Mira que yo no soy de rubios, pero este... A mí también me enamoro desde el primer día que le vi. Ah, mira, por cierto. Joder, es que no hemos hablado de tantas cosas. Mira. Mira, Marian, ¿con quién ha estado un conocido nuestro que es nuestro patrocinador? Haciendo el reto este que tienen... Reto de AmacDog. El reto. El de la huella, el de la foto, el de la huellita... El reto de AmacDog es hay que dibujarse la huella de un perrito o de tu gatete o de tu mascota. O hacerte una foto con él. O hacerte una foto con él, con la patita. Mencionando AmacDog y el Dog Challenge 2024. Eso es. Para llegar a poder donar 10.000 kilos de pienso para las protectoras de España. Sí. Es un reto que hace todos los años AmacDog. Y qué mínimo que lo podamos hacer que podamos difundirlo nosotros. 10.000 kilos de pienso para 50 protectoras de toda España. Sí. Y esto tenía fecha... Mira, final del reto, 11 de mayo del 2024. O sea, ¿qué? Por favor, familia, Marian, también. Hay que hacer el reto para que podamos conseguir ese objetivo para todas esas protectoras. Tu perrete, perrete, gatete... Dos perretes. Dos perretes. Dos perretes. Puedes hacer el challenge. Sí. Con el mayorcito sí que se queda quietecito y lo puedo hacer. Con el otro es imposible. Va a salir la foto borrosa. Te juro que no puedo hacer una foto al perro porque está siempre borroso. Siempre. El perro que me hizo tener el segundo... El segundo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me suena. Bueno, que nos marchamos. Familia, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio. Sarita, hoy has estado aquí. Sí, pi. Delante de las cámaras. Y detrás porque hago esto. También te toca editar. Y nos despedimos aquí con Amazdo. No sé si luego pondremos el vídeo. Sí, yo pondré pondremos luego el vídeo aquí para que lo pongáis. Vale. Y nada, como siempre decimos, nos vemos en el próximo episodio de... ¡CREATALAUTAS! ¡Adiós! Hasta luego, Mariana. ¡ASML! ¡Adiós!